Llamamos a Tarifa a Quique Rosario La vuelta, 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 la vuelta La vuelta suena así para bailar mamá Bailar contigo así hasta la madrugada Mueve tu cuerpote lo que quieres gozar Oye la música que te invita a bailar Brincando, saltando y todo el mundo vacilando Brincando, saltando y todo el mundo está gozando Y date la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y date la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta